¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué estás hablando? ¿Pago de la pensión? ¡Pero sí! ¡Yo no tengo pensión! ¡No puedes! ¡No puedo creer esa mierda! ¡No puedo creer esa mierda! ¡Imposible! ¡Espera un momento! ¿Pero qué? ¿Tiene algo que ver en esto mi exmujer? ¡Qué carajo! ¡Suscríbete al canal! Tienes... ¿Cómo? Ah, pero... ¿Qué edad tiene? 17. No tenía dónde quedarse y lo adoptamos. Eso es. Peligroso. ¿Cómo saben que pueden confiar en él? Solo es un pobre chiquillo con unos padres de mierda. Ojalá alguien me hubiera cuidado cuando me fude. No podía dejarlo en la calle. Solo digo que ahora todo es distinto. El mundo está cada vez peor. Pues... Tendrás que desplegar tu encanto. Estos tipos... Oye, esta es una zona restringida. ¡Ey! 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 El subjetivo cerca de su posición. ¡Ey! 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 Dos informes de un objetivo ya identificado cerca de su posición. Cambio. Voy a decirle a Kaylee que me encanta su exploit. Ah, mira este lugar. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Como quieras, robot. Bienvenido, señor Daniels. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Podrías no hablarme? Felicidades, señor Daniels. Se le concedió una bonificación de 200 dólares. Ah, mierda. Genial. Volvió a ganar. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noticias, señor Itali. Le corresponden 200 dólares dentro de nuestro programa de ingresos. ¿Mó? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Eso? Oh, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿México? ¿Qué es eso? 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 Felicidades, señor Itali. Gracias. ¿Qué es eso? 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 Esto se los está saliendo. Sí me alegro de que yo amo. No. 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 ¿Oyeron eso? ¡Aquí no hay nada! ¡Seguiré buscando! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay, Dios! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Estás esperando todo! ¿Quién me lo ha dicho? ¡Alto, alto! Escuché algo. ¡AY, Dios mío! ¡Qué mierda! La basura. Voy a cambiar mi número. 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 Me encanta joder con los cajeros. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Bienvenido, señor Coleman. Voy a cambiar mi número. Y aquí estamos. Casi desearía. No, 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 no. No, 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 no. Veamos, no, 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 no. Come on, no, no, no. ¡Cierto, salió del camino! ¡Control, posible objetivo en su zona! ¡Recibilo! ¡Autopatrulla en camino al sospechoso! ¡Yo! ¡Necesito ayuda! ¡Central, el sospechoso se fue! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ningún estrés cruzado no irá a ningún sitio! ¡El sospechoso lleva el arma! ¡Repito, lleva el arma! ¡Lo tengo por esa dirección! ¡Vayan tras él desde el otro lado! ¡Hay un todoterreno persiguiendo al sospechoso! ¡El sospechoso se salió de la carretera! ¡Deténganlo como sea! ¡Venemos al sospechoso a la vista! ¡Repito, lo vemos! ¡Oh, carajo! ¡Lo perdí! ¡Sospechoso a la vista! ¡Vamos tras él! ¡Conduce como un loco! ¡Alguien tiene que detenernos ahora! ¡Ah! ¡El escuadrón parece que desapareció! ¡Lo perdimos! ¡Armas listas! ¡Central, vamos por el sospechoso! ¡Conduce como un loco! ¡Alguien tiene que detenerlo ahora! ¡Aquí está! ¡Vamos a investigarlo! ¡Ah! ¡Venieron! ¡Atención! ¡Enviamos una furgoneta patrulla tras el sospechoso! ¡Sospechoso a pie! ¡Aire a tierra! ¡Volvamos a tener otro sujeto a la vista! ¡Central, el sospechoso sigue por la zona! ¡Busquémoslo! ¡Por favor, no empieces! ¡No, tú! ¿Ajá? ¿Has visto entrenar a los solones? ¡Aún no! ¡Estuve ocupado! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Todo saldrá bien. ¡Suscríbete al canal! Todo saldrá bien. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios mío. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.